Este video ha sido posible gracias al dialcol extra neutro de Portahermanos, un alcohol específicamente diseñado para producir bebidas. Más sobre esto en un momento. La lista de bebidas que nos han dejado los italianos parece ser interminable. Campari, Fernet, Bitters, Vermouth, aperitivos, licores y obviamente un clásico como el limonchelo. Ya tenemos un par de recetas de limonchelo en este canal, pero hoy les traemos la clásica con una pequeña mejora y una técnica que a los licoreros les va a gustar. Ya se vienen las fiestas, así que para tomar después de comer, antes de comer, como un regalo o para vender, el limonchelo nunca decepciona. Particularmente si querés hacer para vender, quédate hasta el final del video que te vamos a explicar cómo descargarte una planilla de Excel con la cual vas a poder calcular fácilmente los costos y ponerle así un precio adecuado a tu limonchelo. Todos los ingredientes y cantidades se los dejamos en la descripción del video y en el primer comentario. Y sin dar más vueltas, vamos al proceso. Partimos lógicamente de limones. Para esta preparación yo voy a usar 6 limones y voy a sacar aproximadamente unos 1,3 litros. Pueden usar menos cantidad de limones, pueden usar 5, pueden usar 4, pero yo quiero que este limonchelo quede bien turbio y para eso necesito que el extracto tenga bastante aceite esencial. Por lo tanto, uso 6 limones. Vamos a empezar quitándole la piel al limón con un pelapapas tratando de no sacar la parte blanca, solo la amarilla. Acá en la parte amarilla es donde están los aceites del limón que nos van a dar el sabor, el aroma y también el color. La parte blanca es un poco amarga, así que traten de dejarla de lado. Si les gusta lo amargo y quieren darle un toquecito de amargor como para contrarrestar también el dulzor del limonchelo, pueden dejarle algunas cáscaras, no pasa nada. Una vez que tenemos todas las cáscaras, como siempre, las vamos a colocar en un frasco que tiene que estar muy limpio. Recuerden que estamos haciendo un alimento, así que como les digo siempre, antes de usar todas las cosas, agua caliente, detergente y cepillo o esponja y limpiamos bien todos los elementos, las manos, la mesa y obviamente también los frascos. El siguiente paso es iniciar la maceración y para eso necesitamos alcohol etílico. Voy a usar alcohol puro de 96 grados porque esta alta graduación me va a ayudar a extraer más aceites y eso después me va a ayudar a darle la turbidez que yo quiebre a este limonchelo. Hace bastante tiempo que venimos usando para todas nuestras bebidas el bialcohol extra neutro de Porta, que es este que tengo acá. Se consigue en Argentina y lo van a identificar por su etiqueta blanca con letras verdes y obviamente dice extra neutro y tridestilado. La calidad del alcohol que utilicemos para hacer este tipo de bebidas es fundamental. Un mal alcohol que tenga mal sabor y mal aroma obviamente nos termina afectando un montón a nuestra bebida. Y además un alcohol mal hecho puede llegar a ser perjudicial para la salud. Cuando usamos alcohol puro como este lo que queremos es un proveedor que sea confiable, certificado, de muy buena calidad y consistente para que el alcohol venga siempre igual y no varíe de una tanda a otra. El bialcohol extra neutro de Porta está hecho para cumplir con todos esos requisitos. Pueden conseguirlo en Argentina directamente desde la página web de bialcohol sin intermediarios. Les dejamos el link más abajo en la descripción y ahí tienen todos los productos de la línea extra neutra. Una vez que eligen el producto y tienen listo el carrito, ingresan su código postal para calcular el envío, le dan a iniciar compra y en esta pantalla ya pueden agregar el código de descuento que es no soy normal. Todo con mayúsculas y todo junto y automáticamente se les va a hacer un descuento del 5%. Aprovechenlo, bialcohol tiene envíos a todo el país y amigos productores, si queremos hacer bebidas de calidad no queda otra opción que usar alcohol de calidad. Medimos 300 centímetros cúbicos de bialcohol extra neutro y lo agregamos al frasco y así se inicia la maceración. Este frasco bien tapado lo vamos a dejar macerar una semana. Hay recetas donde se deja macerar 10 días, 2 semanas, 3 semanas. Si quieren pueden hacerlo, yo les recomiendo que no lo dejen más de un mes. Para mí, después de 3-4 semanas de maceración se empiezan a extraer algunos sabores raros que no le suman al producto. Guarden el frasco en un lugar oscuro y agítenlo suavemente una o dos veces al día si es que pueden. Después de una semana, este es el resultado. Ya se extrajeron la mayor parte de los compuestos de sabor, de aroma y de color y las cáscaras quedan prácticamente blancas. Vamos a filtrarlo al menos con un colador, pero también si quieren pueden filtrarlo con un filtro de tela o con un embudo y algodón como hemos hecho en otros videos. Este extracto es bastante limpio, así que en mi caso con un colador es suficiente. Atención, no tiren las cáscaras porque las vamos a utilizar más adelante en el proceso con un truco que les voy a mostrar para obtener más sabor todavía y darle un toque diferente a este limonchelo. Al final vamos a obtener este extracto dorado increíble que va a ser la base de nuestra bebida. Si te viene gustando el video no te olvides suscribirte al canal, es completamente gratis y todas las semanas subimos nuevos videos sobre elaboración de bebidas, muchas de las cuales son muy sencillas de hacer como este limonchelo. Así que suscríbete así no te perdés nada. El siguiente paso es agregar agua y agregar azúcar. Lo que busco en este caso es que la bebida quede como un licor fino, que sea un limonchelo más bien de verano. No quiero que tenga tanto alcohol y tampoco quiero que quede muy dulce, muy empalagoso. Quiero que tenga un dulzor de medio tirando a medio bajo. Con esto en mente agrego 700 centímetros cúbicos de agua. Y voy a obtener aproximadamente un litro en total de un limonchelo todavía sin azúcar. El agua que usen para diluir el extracto, traten en lo posible de que sea agua sin cloro y con bajo contenido de minerales. El agua que se compra en el supermercado de botella, por ejemplo, o el agua de bidón, cumple perfectamente estos dos requisitos. Si tienen agua filtrada con un filtro de carbón activado, úsenla también, no hay ningún problema. Agua de osmosis perfecto. Agua destilada se puede usar aunque no es personalmente mi favorita. Yo prefiero que tenga alguito de minerales aunque sea, pero se puede usar destilada. Y si no les queda otra más que usar agua de la canilla, no se preocupen. Tampoco es que les va a quedar mal solamente por usar agua con un poco de cloro. Cuando agreguen el agua al extracto y lo diluyan, de golpe se va a empezar a poner turbio. Esto es normal y es un efecto que se llama Lush. Y ocurre en muchísimas bebidas o puede ocurrir en muchísimas bebidas como el vermouth, los licores, el gin, en este caso el limonchelo. Muchas veces no queremos que pase esto, pero en este caso lo estamos buscando. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque resulta que el alcohol es un excelente solvente para aceites como el aceite que tiene el limón en su cáscara. El agua en cambio no lo es. Ya sabemos de toda la vida que el agua y el aceite no se mezclan. Como usamos alcohol puro para hacer nuestra maceración, tenemos muchísimo aceite disuelto en el alcohol. A medida que lo diluimos y bajamos la graduación alcohólica, aumenta la concentración de agua. Muchos aceites que estaban disueltos ya no pueden estar más disueltos y terminan apareciendo y formando este Lush, esta turbidez. Que en particular a este licor le queda muy bien. Siguiente paso a endulzar este licor. Y para eso vamos a usar un pequeño truco que les vamos a mostrar que nunca habíamos mostrado y que junto a un montón de otras técnicas va a estar en nuestro nuevo curso de licorería avanzada que va a salir muy pronto. Vamos a hacer un almíbar usando 250 gramos de azúcar y 250 gramos de agua. Pero lo vamos a hervir por 10 minutos, por dos razones. Por un lado queremos reducirlo y por otro vamos a utilizar este mismo almíbar como una especie de solvente para terminar de extraer los aceites que quedaron en la cáscara. Y además vamos a aprovechar este momento para darle a nuestro limonchelo un toque especial con nuevos ingredientes. Colocamos el agua en un recipiente y la calentamos hasta que empiece a hervir. Y cuando rompa en hervor empezamos a agregar el azúcar. Y a medida que se va disolviendo vamos agregando el resto. Una vez que este almíbar empiece a hervir vamos a empezar a contar 10 minutos a partir de ahora. Y acá vamos a agregar todas las cáscaras que sacamos de la maceración. El almíbar de azúcar resulta ser un buen solvente y un muy buen emulsionante que nos va a permitir atrapar y transportar sabores. Así que vamos a aprovechar esta característica para terminar de extraer cosas que puedan haber quedado en las cáscaras. Además vamos a agregar un par de ingredientes más como ya les venía diciendo. Vamos a agregarle una valla de enebro, una pizca de coriandro y un clavo de olor. Esto ya es un poco personal y pueden ponerle más, pueden ponerle menos, pueden variar qué tipo de botánico ponen en este momento del proceso. No se pasen con las especias como por ejemplo el clavo de olor porque son bastante invasivas. Y lo que vamos a hacer es dejar esto hervir durante 10 minutos. Cuando pasen los 10 minutos quitamos del fuego y vamos a dejar que esto se enfríe a temperatura ambiente hasta quedar a la misma temperatura a la que tenemos el extracto. Si quisieran, esto incluso lo pueden dejar así como está tapado, reposando un par de días más para que continúe la extracción. Una vez que lo tengamos a temperatura ambiente, lo filtramos. En lo posible traten de hacerlo esta vez con un filtro de tela para eliminar cualquier sedimento, cualquier pedacito de partícula que haya quedado. Y lentamente lo vamos agregando a nuestro extracto mientras revolvemos. Para los más detallistas, este licor queda aproximadamente con un 22% de graduación alcohólica y unos 20 grados Briggs de azúcar. Lo cual lo convierte en un licor fino, digamos. Si quieren ponerle más azúcar, pueden hacerlo. Les recomiendo usar entre 350 y 400 gramos para espesarlo un poco más si quieren. Y dilúyanlo en la misma cantidad de agua que usamos en este video, en 250 centímetros cúbicos. Si no, el volumen va a crecer demasiado y les va a bajar demasiado la graduación alcohólica. Y una vez mezclado, amigos productores, esto ya está listo para embotellar. Este licor, así como está, se puede conservar a temperatura ambiente perfectamente. Es muy estable y con la cantidad de alcohol que tiene se mantiene bien. De todas formas, en general es un licor que se conserva en el refrigerador porque se toma bien frío. Y si lo van a conservar fuera del refrigerador durante más de un año, les recomiendo que tengan la precaución de dejarlo en un lugar oscuro y en lo posible fresco. Una recomendación más para mejorar este licor es dejarlo reposar antes de tomarlo. Si pueden, denle un mes de reposo. Esta vez sí les recomiendo hacerle un filtrado quizás con algodón, con un engudo como hemos hecho en otros videos. Porque después de un mes más o menos, puede llegar a precipitar algo de sedimento en la botella. Así que si lo quieren hacer bien y si quieren que el sabor mejore, esperen un mes y lo filtran. Y si quieren hacer para vender, súper recomendable para que después no le aparezca sedimento en la botella al cliente. Si van a hacer limonchelo para vender, aprovechando que se vienen las fiestas o aprovechando que tienen sus propios limones o que consiguen limones muy económicos o lo que sea, tenemos una planilla de Excel que como les dije hoy, sirve para calcular todos los costos asociados a la producción del limonchelo. Con esta planilla ustedes le ponen todos los costos, la cantidad que quieren hacer, les dice qué cantidades van a necesitar de cada ingrediente, cuánto les va a costar cada uno. Y a esto se les suma también el costo de la botella, de una etiqueta, de las tapas, etc. Y la planilla les calcula al final de todo el margen de beneficio que están teniendo a venderlo al precio que ustedes venden su licor. Es muy útil, es fácil de usar y súper necesario para calcular bien qué precio ponerle a los productos. Esta planilla se la pueden descargar de nuestra suscripción exclusiva en nuestra página web. En este momento estamos ofreciendo 30 días de acceso gratuito a la suscripción. Con la cual van a poder tener acceso a más de 20 cursos de elaboración de bebidas de Bermud, Fernet, Gin, Cerveza, Vino, Hidromiel, Sidra y muchos más. Además acceso a un grupo de WhatsApp con todos los miembros del curso, acceso a clases en vivo y acceso a otro tipo de contenido más avanzado y a tablas de Excel como esta que les estoy mencionando. ¿Cómo se accede de forma gratuita por 30 días? Muy fácil. Primero seguí el enlace que te dejamos abajo en la descripción y en el primer comentario. Te lo dejamos también acá en pantalla. Acá tenés que elegir uno de los dos planes. Si estás en Argentina, elegís el plan de pesos argentinos y si estás fuera de Argentina, elegís el plan en dólares estadounidenses. Y en la siguiente pantalla, antes de hacer cualquier otra cosa, ingresás el código promocional. El código es SOYALUMNO2, todo con minúsculas y todo junto. Le das a aplicar y automáticamente se va a aplicar un descuento del 100%. Recién acá seguí completando tus datos y la página web no te va a pedir ningún medio de pago. Una vez que te registres, te va a llegar un email con el acceso y ya podés entrar a la suscripción. Si llegas a tener algún problema y no podés acceder o lo que sea, escribinos por WhatsApp a este número que te dejamos en pantalla. Y si no, te dejamos un link directo a nuestro WhatsApp también en la descripción para que te contactes con nosotros y vemos cómo podemos resolver tu problema. Si el código promocional no llegase a funcionar, quizás es porque ya pasó demasiado tiempo desde que hicimos este video. Pero no te preocupes, escribinos también por WhatsApp que quizás tengamos otro código promocional disponible. Gracias a Avialcol Extra Neutro de Porta Hermanos por patrocinar este video. Y aprovecha el código de descuento, no soy normal, todo con mayúsculas. Y si te gustó el video, suscríbete, no te olvides que muy pronto se vienen otros licores muy parecidos a este. Se viene un aranchelo, un pomechelo y otro tipo de bebidas un poco más complejas como Jagermeister. Y a Perl que estamos trabajando en este mismo momento. Te dejamos acá en pantalla otras bebidas que te pueden llegar a interesar. Un mandarineto, que es un licor similar al limonchelo pero hecho con mandarinas. Y un Baileys de chocolate que hicimos hace poco. Muchas gracias amigos productores por llegar hasta acá. Nunca dejen de aprender y nos vemos la próxima.